Consejeros del INE advierten acerca de los riesgos de las reformas electorales que se están platicando en estos momentos en el Senado. Más información a continuación. Con la actual discusión que se está dando en las cámaras de Congreso referente a las reformas electorales, las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral han manifestado su desacuerdo ante lo planteado toda vez que, a decir de los consejeros, las reformas atentan en contra de lo que estipula la Constitución. Dijeron en un comunicado que el INE nunca fue consultado sobre cambios propuestos en dicha reforma. La senadora queretana Estrella Rojas Loreto adelantó que su voto respecto a la reforma de leyes secundarias en materia electoral será en contra, ya que no permitirá ni ella ni su bancada una reforma con imposición en materia electoral. Se establecen nuevas tarifas para estacionamientos y valet parking en el municipio de Querétaro, esto a través del Consejo Consultivo de la Secretaría de Movilidad. De esta manera, el precio por hora durante el día, que comprende de 6 de la mañana a 8.59 de la noche, será desde 21 pesos para estacionamientos tipo C, 27 pesos para los tipo B y de 33 pesos para estacionamientos tipo A. En Laredo, Texas, arrancó el registro de los migrantes queretanos y de otros estados que vendrán a visitar a sus familiares en este cierre de año. La Asociación Civil Migrantes Unidos de Caravana trabaja en la organización de la quinceava Caravana del Orden y la Legalidad, mediante la cual paisanos regresan en diciembre para encontrarse con sus familias. La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro informó que, de acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, este viernes 16 de diciembre será el último día de labores y a partir del lunes 19 de diciembre saldrán de vacaciones 376.419 alumnas y alumnos de 2.073 escuelas públicas de educación básica en el estado de Querétaro. Esta cápsula fue presentada por Saru, Desarrollo Residencial, reinventando los espacios para compartir. Llámanos al 442-359-1119 y visita nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Magazine TV Crow, así como en www.andreasesteves.mx. www.andreasesteves.mx.mx. www.andreasesteves.mx.mx.